Música ¡Ay, yo no! ¿Qué pasa? ¿La vamos a pintar? No, yo así puedo bailarte a pintar. ¡Oh, no! Sonido de Voz André Sonido de Voz Sonido de Voz ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!